Leyenda de la monja de la purificación en Fresnillo, Zacatecas Durante años era común observar en la ventana de la parte alta de la sacristía del templo de la purificación a una religiosa muy joven vestida de negro que posiblemente era una novicia que por las tardes al ocultarse el sol se entregaba la lectura para observar el paisaje que ante sus pies le ofrecía la plaza principal y por las tardes principalmente antes del rosario veían a la religiosa en el ventanal, al verla algunos la saludaban por respeto, ella les regresaba el saludo y en ocasiones les regalaba una sonrisa, las monjas que habitaban la parte superior de la sacristía permanecieron por varios años, ellas tenían bajo su responsabilidad el mantenimiento de la parroquia en lo que se refiere a la limpieza como arreglo de altares y arreglo de sacerdotes oficiantes e incluso en ocasiones recogían el dinero que ofrecía la gente, también se encargaban de cocinar los alimentos de los padres que moraban o visitaban la casa curial, nadie sabe el porqué, pero al parecer terminaron con su servicio porque las religiosas fueron enviadas a otro lugar y quedando la casa curial en total abandono, solamente se utilizaban los espacios acondicionados para la sacristía, otros para las oficinas de los sacerdotes y guardarropas, en otros cuartos se instaló una notaría y una librería, con el paso del tiempo la casa curial era un sitio donde se almacenaban infinidad de objetos del culto e incluso servía como bodegas y tiempo después se construyeron algunos cuartos para reuniones y sesiones donde participaban los clérigos junto con las diferentes hermandades, el cual era un lugar totalmente separado de la iglesia, así pasaron los años y jamás se supo del paradero de las religiosas, la gente muy poco se acordaba de ellas, sin embargo, hace unos años empezó a llamar la atención de los transeúntes la presencia de una monja en la ventana de lo alto de la sacristía, en el cual se alcanza a ver un cuerpo sentado con un libro en sus manos, permaneciendo toda la tarde y desapareciendo antes de la primera llamada al rosario, todos pensaban que una nueva orden religiosa había llegado para hacerse cargo de la parroquia, lo cual no era así, ya que el cura de la parroquia informaba que ninguna monja se encontraba en la iglesia y mucho menos en la parroquia, el cura no daba crédito a las personas que decían haber visto a la monja en el ventanal del callejón de las campanas y ante la insistencia de las numerosas personas que aseguraban haber visto a la monja vestida de negro, se tomó una decisión muy formal de investigar los hechos, para realizar la investigación el cura se hizo acompañar de otros sacerdotes, algunos de ellos se apostaron en las bancas del jardín madero del lado oriente, otros más en las banquetas frente al negocio de don manuel miranda zamora y del seguro social, estos últimos fueron precisamente los que lograron ver a la monja en la ventana, de inmediato dieron aviso a los demás y al llegar no daban crédito a lo que miraban, algunos decían que no había nada, que solo estaban las cosas que se habían guardado en aquel lugar, al final todos se armaron de valor y decidieron acompañar al cura al recorrido del interior de la iglesia, algunos se les notaba nervioso porque no comprendían lo que estaba pasando, cuestionándose si era una monja lo que habían mirado a lo mejor era un monaguillo bromista, conforme se recorrían los pasillos claramente se veía que ahí no había nadie, los sacerdotes observaban que las puertas estaban cerradas desde hace muchos años, luego de abrir los oxidados cerrojos de las puertas que daban a los cuartos de la parte alta de la sacristía, se penetró al recinto donde se respiraba un ambiente fantasmal, los angostos pasillos eran cubiertos por una especie de manto negro, derivado de la poca luz se recurrió a usar unas lámparas de mano para ver lo que ahí se encontraba, debo decir que todo el grupo iba detrás del sacerdote y después de haber recorrido algunos pasillos, se llegó al cuarto donde supuestamente estaba la monja, es como un tercer piso y se llega ahí por medio de unas escaleras de madera, se abrieron las puertas solo para observar que durante años nadie se había parado en ese lugar, seguidamente se procedió a abrir las ventanas, pero en la parte baja se encontraba un rebaje de un muro que servía como un banco para sentarse y en ese banco se encontraba también un libro empolvado, el cual al abrirlo se veían algunos poemas de la monja Sor Juana Inés de la Cruz y de la monja vestida de negro, no se encontró nada que pudiera confirmar su presencia, pero dicen los que ahí se encontraban, que al instante de abrir las ventanas, la luz iluminó completamente la instancia, seguido de eso una paloma de plumaje negro salió de la oscuridad, para luego perderse en el follaje de los árboles del jardín madero, nadie trató de explicar lo que ahí había ocurrido o creyeron ver, todos e incluso el sacerdote se quedaron callados y algunos empezaron a caer en una especie de sopor y el nerviosismo de inmediato se hizo presente en ellos, el miedo invadió a todos, menos a un aventado jovenzuelo que curioso como pocos buscaba algo más que lo hiciera comprender lo que en ese lugar había pasado, este joven se dio a la investigación mientras los demás prefirieron olvidarlo, aunque no les fue nada fácil, de acuerdo a lo que se buscaba saber, se logró más adelante conocer que una de las monjas que ahí vivía, había muerto siendo una novicia, su deceso fue ocultado o por lo menos pocas personas lo sabían, después se supo que la novicia siempre buscaba rincones apartados para leer a Sor Juana Inés de la Cruz y lo hacía escondidas por temor a las amonestaciones y severos castigos que le ponían las superiores por desobediencia, esta novicia encontró un cuarto oculto en un tercer piso el cual utilizaba para leer y esconderse, luego se sentaba junto a la ventana que daba justamente frente a la rinconada e incluso se dice que al morir su cuerpo fue sepultado al interior del templo de la parroquia bajo el piso que en ese tiempo era de duela de madera y la tumba se descubre cuando se hizo la remodelación del piso para poner el de mosaico en las obras de decoración del templo que hiciera Ricardo García Bernal, al abrir la tumba se encontraron restos de la religiosa y algunas prendas con la túnica negra, al final se decidió que ahí se quedara y nunca más se hablara del caso de la monja, otro dato curioso es que también se hacía llamar Juana Inés aunque su nombre verdadero era otro, ella fue entregada por sus padres al cuidado de las religiosas porque era muy afecta a la lectura pretendiendo quitarle el gusto de leer ya que ellos pensaban que no era algo apropiado para una jovencita de su edad, tiempo después se volvió a abrir la ventana de la rinconada y la luz se hizo presente en esos abandonados recintos y han pasado los años con relación a esos hechos pero hay quienes aún afirman que por las tardes cuando la ventana está abierta por alguna razón se alcanza a ver una figura vestida de negro leyendo un libro y en ocasiones mirando hacia el jardín, ustedes pueden comprobarlo si así lo desean o se atreven según se cuenta se aparece por las tardes antes de la primera llamada del rosario ya que se retira a cumplir sus obligaciones